La llaman la madre carretera, pasa por 8 estados diferentes, 3 franjas horarias Bienvenidos a la histórica Ruta 66, soy Iker y esto es Un Vasco por el Mundo Hola viajeros, bienvenidos a este mi canal Un Vasco por el Mundo Ya os habréis dado cuenta que la semana pasada no hubo vídeo Porque estuve de viaje, estuve en Madrid grabando unos cuantos vídeos para el canal Pero ya os voy a decir que ya con este vídeo de hoy, con el vídeo de esta semana Ya acabamos la super vídeo guía de la Ruta 66 Ojo, porque casi 70 vídeos, por ahí te dejaré toda la saga o toda la lista de los vídeos Clica ahí y puedes empezar desde el principio Que es una auténtica maravilla Hoy, lo dicho, último vídeo de la Ruta, último vídeo de Los Ángeles Luego haré algún tutorial y también grabaré algún vídeo de impresiones De hacer esta Ruta 66, de cosas buenas, de cosas no tan buenas Que siempre nos centramos en lo bueno Y siempre se nos olvida un poco comentar los inconvenientes Las cosas malas que tiene X viaje Entonces creo que también ese lado O esa cara del viaje que también es bastante importante Lo dicho, hoy no te voy a decir lo que vamos a hacer Pero vamos a hacer un paseo por Los Ángeles Un paseo de estos que son imprescindibles cuando se visita la ciudad de Los Ángeles Y ya también que voy al hilo Le mando un saludo y un fuerte abrazo a Jordi Que me dijo, como idea, para el último vídeo también Que os enseñe, que tengo por aquí guardado El pasaporte de la Ruta 66 más a fondo Si no sabes qué es la ruta, el pasaporte de la ruta Te dejo también otro vídeo que te aparecerá por ahí Clicas ahí y te llevará a ese vídeo Aunque ya veré cómo lo monto E igual me animo a esa idea que me dijo Jordi Dicho esto, para no perderte ningún vídeo como hace Jordi Y ya sabes, suscríbete al canal Activa la campana para que te enteres cuando subo vídeo Y ahora sí, vamos a por el último vídeo real Porque luego van a ser tutoriales, algún tutorial y un vídeo de impresiones De la ruta 66 Último vídeo, conociendo Los Ángeles Vamos allá Buenas tardes Bueno, después de la paliza de la mañana He venido a la tarde, he cogido el autobús para venir a Venice Estoy en los canales de Venice Venice Canals Que son unos canales que se crearon artificialmente en 1905 Con estilo un poquito italiano Como los podemos ver en la ciudad italiana de Venecia Yo te recomiendo que vengas por aquí Paséis un poquito por aquí Y luego la intención es llegar desde Venice hasta el muelle de Santa Mónica Y mirad como podéis ver Detrás de mí Para un lado Y para otro Voy a dar un paseo por aquí O te grabo unos vídeos Y luego de aquí Acabaremos poco a poco Iremos por Venice Por el paseo al lado del mar Hasta llegar hasta el muelle de Santa Mónica Que ahí quiero sellar el pasaporte Coger el certificado de la ruta 66 Y más cositas por el camino O sea que nos vemos Vamos allá Recorrer los canales de Venice If I could face them If I could make hotness with all my shadows About my head And welcome And welcome And welcome And I feel it burning Like when the wind stops my breathing Are you really gonna love me when I'm gone I fear you I fear you It's all And it echoes when I breathe Till all you see Is my ghost Empty rest so crooked Deep Wish you could see And they hold me under And I'm shaking like a army And they hold me under And they hold me under And I'm withered After I'm near In the storm I am a strange child I am an alien Inside a structure Are you really gonna love me when I'm gone With all my thoughts And all I've lost I feel it biting I feel it break my skin So uninviting Are you really gonna meet me when I'm gone I feel you I feel you I feel you And it echoes when I breathe Till all you see Is my ghost I feel it Well, you have seen the mini-paseo that you give me by the Venise I'm on the beach I'm on the beach And 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 I'm on the beach Aparte de los canales de Venise Tenemos varias atracciones Esa atracción Muy turística Que va a mucha gente El gimnasio al aire libre Las míticas canchas de baloncesto Luego hay tiendas de souvenirs Y cosas por el estilo Entonces Poco a poco Yo te iré mostrando Las cosas Que creo Que pueden ser interesantes También quiero entrar A una tienda aquí De chuches Para comprarme Unas chuches Y Nos espera Una hora de caminata De aquí Hasta el muelle De Santa Mónica Donde hoy acabaré El día Son las 5 O sea que Luce el sol No hace el frío de ayer Así que con paciencia Poquito a poco Mirad si queréis sacar alguna foto Ahí tenéis el muelle de Venise Ahí tenéis las casetas De los Vigilantes de la playa O sea que Poquito a poco Vamos caminando Y te enseño Lo que me parezca interesante Mirad con esto eh Cuidado eh No os equivoquéis A las entradas y salidas Porque mirad estos pinchos Si en vez de salir entras Te quedas sin ruedas O sea Cuidado Cuidado Solo son Para salir Si entras por aquí Te quedas sin ruedas Ojo cuidado Cuidado eh Fijaros mucho Antes de entrar En cualquier parking Cuidado Mirad que hay mucha gente Hay mucha gente haciendo Andando en bici Caminando El tiempo El tiempo acompaña Con batiditos Con cafecitos Chateando Tal Y nosotros tenemos que seguir Por esta calle Que esta es Eh Pues bueno El paseo peatonal Por decir de alguna manera Y todavía Al muelle Santa Mónica Ni todavía ni se ve Pero bueno Lo dicho Poquito a poco Y luego encontraréis Por un montón de puestos De De souvenirs De tatuajes De helados De pues Un montón de cosas Vamos poquito a poco Yo pararé primero aquí Para comprarme Los chuches En It's Sugar Allá voy Allá voy Aquí Los golosos Parada obligada Amantes de los chuches Podéis andar en patines También si queréis Aquí como hicimos en Chicago Alquilar bicis Que es una buena Súper buena opción Para ir hasta la muelle Santa Mónica Y volver Pero bueno Vamos a entrar aquí A comprar unos chuches Guau 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 Bueno A ver que Que me compro Alguna bolsita O algo No Así que estas Bueno Os dejo Y luego seguimos Guau You You He 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 totes Chidra No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal va la tarde bien? La tarde bien, sí. Fue tanta gente hoy. Mucha gente hoy, ¿eh? Sí, italianos, 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 italianos. Un gran grupo. Y el fin de semana. Sí, cuando el fin de semana viene cambia al loco. Y no sólo con gente de las 16, pero otros también. Nosotros vienen también. Casi no tengo tiempo. Bueno, oye. Por como tres horas. Tengo que hacer SMS a mi compañero. Y no tomo tiempo. Muchas gracias. De nada, gracias a usted. Ya tiene el diploma, ¿no? No. ¿Qué es el diploma? El diploma es esto. Para completar la ruta. Ah, vale. ¿Yo quiero, quiero? Sí. ¿Cuánto vale? Son 10 dólares. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, por supuesto. Vale, quiero, quiero. Sí, pero ya han firmado, ¿no? ¿Qué he firmado? Ah, no, tampoco. Ah, ¿no? No. Entonces... Eso es, el certificado es como el Camino de Santiago. Eso hay que tener. Sí. Oye, eso hay que... Sí, es similar. Y... Menos formal. No es formal, pero oye. Solo quiero... Es esto que has hecho. Es un resto histórico. Sí. Para mí más son... Como para escuchar las historias de cómo fue la ruta y... Fue bueno que firmarlo. ¿Hoy qué es? ¿Qué día es hoy? ¿20? 19. 19. 19. Sí. Unión es... Sí, puede ponerlo. Voy a dejarlo ahí. Peligroso. Eso es. Sí, puede ponerlo aquí. Uy... ¿También el... El nombre? He puesto el mar y todo. Oh, oh. Ah. Va, igual. Aquí pongo el, eh. Abajo. Oh, no importa. Aquí abajo ya está. ¡Hala! Ok. Perfecto. Gracias. pues si quiero, si quiero el certificado aquí en la habitación haré un mural con la ruta 66 no como tú que tienes aquí un montón de fotos pero lo pondré en la pared de casa ¿en serio? puedo hacer ¿qué te parece? fantástico porque después te regreso al hogar eres embajador claro, sí, sí ¿qué es? ¿email? ¿cómo se escribió? ¿cuál? ¿mi nombre? nombre, sí Iker Iker eso es Iker E-R ok ¿y Sando? es apellido S-A-N-T-X-O ah, ok entonces S-A-N-T-X-O ok ¿Sancho? ah, ok como Sancho Panza Don Quixote y Sancho igual pero en vez de CH T-X ah, ok un poco diferente que normalmente oigo que buena, que ilusión sí, gracias fue mi idea porque había tanta gente que han dicho que han buscado mucha información han visto YouTube videos y todo pero después de hacer la ruta se aprende mucho de cómo es y algunas partes diferentemente según ustedes o se da diferentes consejos que se recibe ya, caro, 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 caro y por eso hago estos acá no 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 las camistas de cuánto tienes las camistas tengo la mayoría de son afueras esto y esto originales esto fue por el fin de la ruta y esto fue por toda la ruta porque la placa histórica histórica es esa sí pero no tiene fin ya en esta ya 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 pero si la histórica la placa es esta es muy similar sí y esto fue para conectar el muelle atrás la ruta en frente con el logotipo de end of the trail y fue una camiseta esta camiseta antes de que hemos hecho la placa la placa fue fue copiado de la camiseta mucha gente me han dicho que quieren algo más sencillo o más normal y por eso hemos hecho a esta como el camino en el desierto el mismo color como el asfalto y todo el mapa como azul gris para mí estás muy bonita sí a mí me encanta el color es muy bonita sí es como cuando vas a la que cuando vas hacia una ruta las placas que encuentras en la hora por la calle si se puede que se puede sentarse al lado de la placa que grande mejor humano que placa pues sí si no se tiene que dormir no no se puede puede estar bueno diploma oficia de la ruta 36 chocada felicidades ya estoy el autobús vuelta a casa y mirar Con mi diplomita no puedo estar más contento, súper ilusión máximo, también he comprado una camiseta de la ruta, o sea que, ¡buah! Y ya de aquí me voy hacia Hollywood a echar una cervecita tranquilamente, me despido desde aquí, un día una vez más brutal, es verdad que estoy bastante cansado entre el trekking de la mañana y la ruta esta de la tarde, va al lado, va al lado, una cerveza o dos no me quita nadie. Me despido en mi ploma en mano y te veo aquí mañana con otra de las visitas top, top, top para Toro en día, o sea que, te veo en las aventuras de Un Vasco por el Mundo por Los Ángeles, nos vemos mañana, bueno, yo mañana, tú no sé cuándo, pero nos vemos en los próximos futuros vídeos de Los Ángeles en Hollywood. ¿Adiós? Bienvenidos, ahora aprovecho que no hay nadie en el cuarto, os enseño un poquito mi cuarto compartido y ya aprovecho para despedirme de aquí, del día de hoy que ha sido también espectacular, muy bueno, primero con la excursión a las letras de Hollywood y luego ya desde Benich hasta el muelle de Santa Mónica para lograr ese último sello, para lograr ese certificado de la ruta 66, top, top, top. Ahora, ya estoy duchadito, me voy a echar un par de cervezas que es viernes y mañana nos vemos con más, con más rutas, con más cosas que ver aquí en Los Ángeles, gracias por estar una vez más ahí y nos vemos en los próximos futuros vídeos de Un Vasco por el Mundo, por Los Ángeles o por el mundo entero.